El Tifat Mami, creo que es tiempo que hables con tu man Porque de verdad me estoy cansando Se la pasa llamándome a mi celular Así que dile que está pasando Dile que ya no lo quieres Cuéntale la verdad Dile que ya no lo amas Que me tienes a mí Dile que ya no lo quieres Cuéntale la verdad Dile que ya no lo amas Que me tienes a mí Ya estoy cansado de que él me esté llamando Le cierro el phone y después me está chateando Que está cambiado y me manda carita de bravo Dile que a su mujer no se la ve molestando Yo no sé lo que le pasa a ese payaso Debería de ir a limpia, se lo cachó Si tiene trauma, que tome una pastilla Eso le pasó por desruidad a su labesilla Sinceramente, mami, tu marido es un bobotrongo Hace de la suya, después está como llorongo Se la tira el exquisito que él es un huevongo Y no coge la suya, es tremendo ñañeco Dile que ya no lo quieres Cuéntale la verdad Dile que ya no lo amas Que me tienes a mí Dile que ya no lo quieres Cuéntale la verdad Dile que ya no lo amas Dile que ya no lo amas Que me tienes a mí Yo sé que discutes con él por mí Pero mami, ¿hasta cuándo? Estando a su lado no eres feliz Pero mami, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir así? ¿Hasta cuándo vas a ser una mujer infeliz? ¿Hasta cuándo vas a lastimar tu corazón? Y tu mente con recuerdos que te falló Estoy bien claro que él es el padre de tus hijos Estás confundida, por eso no te has ido Tú quieres que yo crezca con su abrigo Pero mientras tanto que yo sea tu amigo Dile que ya no lo quieres Cuéntale la verdad Dile que ya no lo amas Que me tienes a mí Dile que ya no lo quieres Cuéntale la verdad Dile que ya no lo amas Que me tienes a mí Acuérdate que lo que se hace por igual nunca va a ser trampa Una acción trae una reacción Pero siempre te vas a acordar de mí Cada vez que escuchas mi canción Tú sabes que chichi No te voy a presionar Yo sé que es una decisión difícil Porque tú tienes tu familia con él Y conmigo vas a empezar de cero Pero te voy a decir algo Te vas a dar cuenta con el tiempo Que el amor verdadero Nunca lo vas a encontrar en el primero Yo soy el rapper Rap, 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 rap in the house Alias El segundo y el tercero Si o no, 80 fat Esto es una sola marca Un solo chicle Que a uno le gusta que los chupe lo mastique Esto se llama Lovreda Si o no, Libro Máximo respeto hasta allá Honduras Tú se acuadra que hay Jack Sparrox Freddy Mirada Alejandro Juárez Tautic Graphic Que lo que albin Máximo respeto a todos los días que apoyan mi música De corazón internacionalmente como musicalmente Nacionalmente Respect y nada a las pelas Sígueme en el Insta y en el Twitter ArrobaRickyRap507 Si o no tu like Lash 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 Gracias.